Tengo que quedar mejor que el otro. Es mi primera partida con ser ahora, pero tengo que quedar mejor que el otro. Vale, vámonos. Solamente es como un dash, eso. No veo que sea la gran cosa. Vale, vámonos. Vámonos rápido por el red. Voy para allá. Voy para abajo, amigo. Lloramos. Y vamos para allá. Vámonos. oh shit, déjenme meter los puntos por el amor de cristo vale ya no debe tardar al salir el rotam, a ver si vamos le hago el blue y voy para arriba vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí no estoy escapando y ya está el rotam eh, lo quiero ese rotam vamos para arriba oh shit bueno vamos viendo como se mueve el personaje este bien, vámonos a darles, a darles, a darles, a darles vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí tengo casi vida, tengo que curarme bien seguimos farmeando yo creo pues si hace bastante daño eh si nos aplicamos esto hace bastantísimo daño eh también me curo bastante por lo mismo de la de la shell belt vamos a curarnos aquí pero no tenemos nada bien, ya tenemos una hay que ir hay que ir a defender gente me regreso al lugar donde estaba ok bueno eso es bueno saberlo me hubieras defendido antes compadre pero no estuvo nada mal como vamos de kills, llevo 4 kills voy por el rotam creo voy por el rotam voy por el rotam espero que no me lo roben bien venga esta ha sido buena eh según nos están ganando no lo puedo creer no es posible que nos estén ganando pues no me alcanzó el daño para echármelo eh no me alcanzó el daño para echármelo vamos por el, deberíamos ir por el dreadnought hacer una buena batalla de equipos y hacernos de esa de esas porterías vamos para abajo tenemos el 1 vale me terminó matando diablos pues si estamos que nos ganan eh sus cinderas tiene 10 kills 10 kills se les logra el más vamos a ir no Clash y yo somos los que no venga vamos vale vale eso ha estado bien muy bien uff perfecto vámonos creo que aquí lo hacemos eh aquí lo hacemos aquí lo hacemos dame chance dame chance dame chance bien sus uff por nada del mundo safe 5 4 3 2 1 time is up bueno esos puntos que clave fueron mira los que nos dieron la victoria eh esos puntos esos 100 puntotes debo de ser el MVP no manches de mi equipo si no me jodas bueno aunque realmente el MVP trep por haberlos dejado dentro de su base no haberlos permitido que salieran si pude clavar esos puntos y nos dieron la victoria eh muy bien perfecto vamos a cambiar esto último gente gracias a los que se pasaron por el gameplay y nos vemos y nos vemos pero ahora si está algo rotito eh y en el momento en el que hagamos las kills es cuando se tiene que ir a poner las los puntos yo creo que voy a ponerme más vivo con las con la con los puntos con la cuestión de los puntos bueno ya tenemos el azul vamos por el rojo está bueno el juego porque si mi amorcito está bien está bueno el juego porque realmente son partidas rápidas no es tan pesado el juego se hace divertido se hace entretenido bien hicieron dos knockouts ahí ya nos vamos vamos para allá a ver si sale el rotón le sueltan 49 puntos vámonos aquí ayúdame Snorlax me mataron los los minions de la jungla vale vamos a por la jungla de acá nos hacemos blue juntamos unos 30 puntos y yo creo que vamos por el rotón en un falander es bueno saber que quien está en su zona no embiste eh eso siempre es bueno saberlo vámonos se dan cuenta en esta en este carril como es mi carril me muevo más rápido vale vale esta la ganamos eh esta se gana nos quedan tres puntitos para romper ahí vale esos tres puntitos caen aquí ya tenemos una portería vamos para abajo muy bien vamos a hacernos entreno y yo creo que subimos por el rotón gente vale vamos para arriba no vamos a dejar que clave goles vamos a ayudarles arriba ya tenemos ulti vamos a poner el rotón bien me soltó bastantes puntos de experiencia eh a ver si podemos clavar una buena ulti aquí perfecto vámonos clavamos estos puntos vamos muerete perfecto nos faltan seis vamos con los puntos que nos dejó el rotón vamos con los puntos que nos dejó el rotón deberían de estar si aquí están vale es que como que si dependes mucho eh dependes mucho de de que te ayuden o no el equipo se rindió se rindió bueno como me habrá ido 324 a 19 vaya victoria aplastante wow como quedamos MVP o no ustedes que dicen pues no eh el MVP fue hardcore por yo creo que porque pudo encestar algunos puntos al final ya llevaba los puntos para para poder ser el el MVP muy bien ya estamos en great clase 1 perfecto estamos cercanos en subir a la a la clase 2 nada mal vale salen que ¡Gracias!